Observen el extraordinario ambiente que se vive en Las Vegas porque sube al entalimado el Golden Boy, Oscar de la Hoya, un poseedor indiscutible de leyenda, un joven Oscar de la Hoya que se iba a enfrentar a Arturo Gatti con esta música mexicana de fondo, una gran pelea Jane Aidy, Michael Buffer, están todos en el sitio que tienen que estar, Emilio. Sí señor, en el MGM de Las Vegas y además de Oscar de la Hoya, fíjate, además es la primera vez que tenía como entrenador a Floyd Mayweather Senior, ahí le tenemos a la izquierda, Floyd Mayweather y Michael Buffer, están todos y además 12.000 personas, ¿qué te parece? Lo normal. Aquí está Michael Buffer presentando y este es Arturo Gatti, un guerrero, el trueno, qué peleones ha hecho con Mickey Ward, se ha hecho famosa ahora por la película esa de The Fighter, que sale en Mickey Ward, el gran rival de Arturo Gatti, ¿no? Sí señor, una trilogía histórica con Mickey Ward, posterior a este combate con Oscar de la Hoya y en este caso, bueno, vamos a hablar un poco de cómo venía la carrera de ambos. Oscar de la Hoya tiene 28 años y además del oro olímpico en Barcelona 92, por ello se le conocía como el chico de oro, fíjate, ya había sido campeón, dos veces del superpluma, siete del ligero, dos del superligero y ocho del welter, 28 años. ¿Alguien quiere más? ¿Alguien quiere más? El grito de guerra de Michael Buffer, y se ven todo el mundo pendiente del gran Oscar de la Hoya y de Arturo Gatti porque sabían que esta era una gran pelea, escuchamos la presentación de Arturo Gatti. ... y weighing in at 146 pounds, he has an outstanding professional record consisting of 33 victories, including 27 knockouts with four losses. 22 of those 27 KOs came in three rounds or less. He's known to fans around the world as a throwback to another era with his heart, ferocious punching power and sheer determination. ... he is recognized as the ultimate blood and guts warrior, ladies and gentlemen, here is the pride of Jersey City, New Jersey, the former Tuller, light weight champion of the world, Arturo Thunder Gatti. Arturo Tuller, el trueno Gatti, el orgullo de Atlantis City, me ha parecido oír lo que han dicho. Sí, bueno, de Jersey City es, Jersey City, Nueva Jersey. Pues vamos a escuchar ahora la presentación de Oscar de la Hoya. ... in 1992, and now, as a professional in 34 bouts, he has 32 victories, including 26 knockouts. His only two defeats were by disputed decisions. In 21 bouts, a world title was on the line, and he won five championships in four divisions. He returns to the ring tonight, resolved to once again march forward on the path to glory. Ladies and gentlemen, from East LA, presenting the five-time champion of the world, the Golden Boy, Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, el Golden Boy, campeón mundial superpluma, campeón mundial ligero, campeón mundial superligero, campeón mundial del peso welter. ... se presentaban en un momento de forma buenísimo y ante un rival como Arturo Gatti, un guerrero. ¿Qué peleas ha protagonizado este hombre, Arturo Gatti? También me acuerdo con Wilson Rodríguez, que fue un peleón. Arturo Gatti tiene un montón de aficionados a su favor porque es un espectáculo. Un guerrero. Y en el boxeo de leyenda, como decimos en Marca TV, boxeadores legendarios. Sí, sí. Hoy hemos tenido, comentábamos, qué cuatro boxeadores estamos teniendo, todos con una cantidad de fans detrás increíble. Oscar de la Hoya, que vamos a decir, que ya con 28 años, si ya era legendario, luego siguió su carrera. Y Arturo Gatti, pues había sido cuatro veces campeón del superpluma, había abandonado el título como campeón para subir al peso ligero. Y no había tenido mucha suerte, la verdad, Arturo Gatti, porque había perdido con Ángel el Diablo Manfredi y con Iván Robinson. Eso sí, Arturo Gatti, solo tenemos que decir algo, un detalle. Ha sido protagonista de las peleas del año en cuatro años, 97, 98, 2002, 2003. Siempre protagonista de los mejores combates de la historia. Bueno, pues el público del MGM, Las Vegas, Nevada. La ciudad que nunca duerme, la ciudad del pecado del juego. Estaban ahí volcados con este duelo entre Oscar de la Hoya y Arturo Gatti, el boxeo de leyenda. O sea, qué pinta tiene de extraordinario púgil Oscar de la Hoya en su mejor momento, probablemente, como boxeador con tranquilidad en el centro del ring, intenta tirarse el hombre que luce el calzón blanco. Arturo Gatti hacia Oscar de la Hoya. O sea, verán ahí qué buenos balanceos de Oscar de la Hoya, intentando ahí que no tenga blanco fijo Arturo Gatti en este primer asalto de este Mundial Vuelta, pactado a 12 asaltos que estamos llevándoles a todos ustedes de aquí en Marca TV, la televisión del deporte, el boxeo de leyenda. Pues Oscar de la Hoya, obviamente, su estrategia en principio debe ser evitar la corta distancia, porque para pegarse con Arturo Gatti mejor otro, como saben que es un fajador, un hombre peligrosísimo, un guerrero. Y con la velocidad de Oscar de la Hoya y la buena técnica, pues obviamente el combate lo va a llevar a su terreno, o debería llevarlo a su terreno. Arturo Gatti todo lo contrario, ya vemos cómo va avanzando con esa pierna izquierda por delante, pues va a intentar ir acortando con el jab. Ahí le vemos cómo ha entrado esa izquierda. De buena izquierda por parte de Arturo Gatti al rostro de Oscar de la Hoya, se lo ha comido bien Oscar de la Hoya, intenta ahora doblar con la derecha, se queda ahora un poquito fuera de la distancia Arturo Gatti, se frena. Ahora el que intenta sacar la derecha es Oscar de la Hoya. Magnífica la planta de Oscar de la Hoya, bien posicionado, intentando ahí sacar ese jab de izquierda, buscando la distancia, se ve cómo está haciendo ese balance del cuerpo, para... basculando ahí, ahí los dos agazapados, ahí intenta otra vez meterse Arturo Gatti, otra vez a la derecha de Arturo Gatti. Perfecto, el público ya que empieza a romper en aplausos en este primer round, no tiene ni que intervenir, no se ven al árbitro de Jane Aidy, ahí el tercer hombre, el mandamás apartándose, la pelea súper limpia, los dos ahí como dos auténticos campeones de ajedrez, estudiándose y haciendo sus primeros movimientos. Pues Arturo Gatti que ya ha traspasado en dos ocasiones la barrera de seguridad, Oscar de la Hoya no la debía hacer mucha gracia, pero este es el boxeo. Muy bien ahora Oscar, ¿eh? Y esto es lo que busca. ¡Oh, qué bien Oscar! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Increíble en el primer round cuando le estaban entrando las mejores manos a Arturo Gatti, que habíamos dicho que le había llegado perfectamente, que había traspasado la línea de Maginot de seguridad de Oscar de la Hoya, y cómo le ha metido una batidora de golpes perfecto. Atención, está pasando dificultades Arturo Gatti, que es un guerrero, intenta contragolpear, pero le va a salvar a la campana del primer round extraordinario. Vaya, par de boxeadores. ¡Oh! ¡Bueno, le ha abierto! ¡Oh, cómo le ha abierto, eh! Le ha abierto. Vaya, par de boxeadores, qué velocidad. ¡Oh! ¡Qué, qué, qué! Fíjate cómo le ha abierto. ¡Oh, qué peligro! ¡Madre mía! Bueno, en principio, bueno, como lo que decimos, no es un corte peligroso de cara a que el médico puede intervenir, pero claro, dependerá un poco del grosor y si eso va más, obviamente. ¡Madre mía! ¡Qué final! Aquí está, le mete... ¡Oh! ¡Ha sido durísimo! Sí, sí, sí. Increíble, más perfecto de ejecución. Le habían metido dos muy buenos récords de izquierda, esa derecha descendente. ¡Madre mía! ¡Qué golpe cortito! ¡Oh, ahí cómo le ha impactado Oscar de la Hoya a Arturo Gatti! ¡Cómo le ha roto, eh! Aquí es que ha sido tremebundo. ¡Cómo pega de la Hoya, eh! ¡Eh! ¡Qué, pero con qué velocidad y qué precisión Arturo Gatti! Que para que se vaya al suelo Arturo Gatti, es que le ha tenido que dar con un mazo y qué buena el golpe. Y ahí sale a la guerra porque es el trueno y es un guerrero. Arturo Gatti, recuerden también campeón mundial, enfrentado a Oscar de la Hoya, pero ya ha probado la medicina de los puños de Oscar de la Hoya. Pero si no, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? Gatti no tiene ningún inconveniente. Ahí le hace fallar el golpe porque se ha prácticamente agazapado Arturo Gatti frente a Oscar de la Hoya. Es un verdadero guerrero muy valiente y no ha tenido ningún inconveniente en el segundo salto. Oye, 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 que lo mismo, espérate, vamos a ver qué dice Jaineydi, que podría haber tocado el suelo con alguna parte, con el guante, incluso ya sería una cuenta. No, no, pero no le ha contado. ¿No ha llegado a tocar, me parece? Yo creo que no. Pero ha sido un gancho clarísimo, ¿eh? Sí, pero lo ha pillado trastaviado, o sea, mal pusiado en mi piernas. Pero bueno, sí, sí, ¿no? Y a coser en cómo es otra vez, en uno, dos. Vaya peleón. Sí, 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 haciendo con mucho ritmo. Cómo ha comenzado la pelea, vaya maravilla. Es que era increíble, porque en el primer round los dos, tres mejores ataques han sido para Arturo Gatti, pero el final de Óscar de la Hoya ha sido explosivo. Y tiene que tener mucho cuidado Arturo Gatti, porque Óscar de la Hoya, cuando lanza los golpes, tiene una extraordinaria precisión. Fíjate, los grandes campeones, Óscar de la Hoya tenía dos derrotas en su palmarés, también ante dos púgiles, que no sé si les suena, Félix Trinidad y Shane Mosley. Y con los dos, decisión dividida, ¿eh? Y decisión dividida. Bueno, pues Óscar de la Hoya para preparar, porque aquí estaba preparando, bueno, bueno, bueno. Otra derecha perfecta. Muy bien, Óscar, qué manera de bocear ahora de Óscar de la Hoya. Bien asentado ahí, con qué velocidad, las manos muy rectas, muy bien metidas por parte de Óscar de la Hoya. Pues este combate es en la categoría del peso welter, en este caso se había pactado en este peso, y Óscar de la Hoya, su objetivo, aquí habían dado en la báscula 66 kilos y medio aproximadamente, y su objetivo era pasar de categoría al super welter. Y lo que decimos, fíjate que combate es de preparación contra cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. Contra Arturo Gatti, ¿no? Contra Arturo Gatti. Viene desde perder con Mosley y Trinidad y dice, vamos a hacerle un combate un poquito ya suavecito para... Sí, sí, para ver qué le pasa, a ver si recupera. Ahora le metió un poquito en la cabeza. Bueno, bueno. Otra izquierda perfecta de ejecución por parte de Óscar de la Hoya. Muy bien asentado, Óscar de la Hoya ahí intenta, casi rompe la tele ahí, Arturo Gatti con ese ataque, pero muy bien, Óscar de la Hoya también. Perfecto otra vez esa izquierda y esa derecha. La pelea, la verdad, que tiene un ritmo infernal. Estamos en el segundo round y parece que han pasado 30 segundos. Sí, es un combate, como decimos, dentro de la categoría del Welter, un combate de rodaje para ambos, a 10 asaltos, de rodaje, por supuesto, con unas comillas enormes, ¿no? Sí, sí, sí. Queremos decir, pero... El estelar y en el MGM. Exactamente. En este caso, pues Arturo Gatti, que había pasado al ligero, ahora estaba tonteando con el peso Welter, pero fíjate, también vaya pelea que aceptó Gatti y vaya pelea que aceptó de la Hoya. Otra vez en el final del round, Óscar de la Hoya más poderoso con sus puños y Gatti que ha pasado dificultades, curiosamente, otra vez, un calco del round precedente, un final explosivo por parte de Óscar de la Hoya, llegando al rostro de Arturo Gatti. ¿Cómo está de Gatti? ¿Cómo está Gatti ya, eh? ¿Cómo tiene los pómulos? Claro, es que le ha puesto, le ha puesto... Le ha vestido de carnaval, eh. Tremendo, tremendo. ¿Cómo tiene el rostro? Y claro, eso es fruto, fíjate los cambios, porque muchos que achacan de la Hoya que... Ahí la ha cogido perfecto, eh, ese coche de izquierda. Que se había corrido con Trinidad, que se corrió con no sé quién. Es que con Trinidad, no es que corrió, se equivocó, ahí sí que tuvo la oportunidad de ver yo la pelea en directo. Y los últimos rounds, la pelea la llevaba ganada hasta el noveno round, Óscar de la Hoya, y pensó que tenía... Pero claro, es que perdió nueve, diez, once y doce, y esos cuatro, no por mucho, y esos cuatro rounds un poco tontos, le decantaron la pelea. Sin embargo, con Mosley, para mí no perdió esa pelea con Mosley, que también tuve la oportunidad de ver, pero le dieron perder, curiosamente, a Óscar de la Hoya. Yo lo que me refiero, que de la Hoya, bueno... Doce rounds ponía ahí el... Bueno, en realidad estaba pactado a diez. Lo mismo al final, le dieron categoría, uy, ahora Arturo Gatti, Jane Lady le llama la atención, se disculpa, qué bien. O al revés, cuando después de los dos primeros asaltos, guiñaron un ojo al promotor y le dijeron, baja dos asaltos, que esto no vamos a llegar. Sobre todo Gatti, sobre todo Gatti, dijo, oye, bájame un poquitín, pero bueno, que estábamos hablando de dos campeones del mundo, sobre todo un megacampeón, una estrella, una auténtica luminaria. Ese hombre con el calzón atarciopelado, rojo, granate y dorado, que es Óscar, el golden boy de la Hoya, tetracampeón mundial, frente a un pugil, un espectáculo, lo hemos dicho al principio, protagonizando varias veces la pelea del año. Y no me extraña, porque es un guerrero, que saca sus manos y no tiene ningún inconveniente, si recibe, en ira por más, otra vez de la Hoya, está con una, vamos, el que no la haya visto de la Hoya en su mejor momento, está diciendo, claro, ya empiezo a entender quién era este, ¿no? Exactamente, por eso me refería al tema de Trinidad, que algunos la achacan que en algunos combates, pero es que de la Hoya siempre ha sido un hombre que se ha fajado en todas las distancias, se ha pegado con quien sea, en algunas ocasiones, pues no ha brillado obviamente, como cualquiera. Se equivocó ahí, oye, bueno, que por muy bueno que sea, cometes un error, todo el mundo deportivamente, los mejores team, los mejores boxeadores, los mejores deportistas, cometen un error. Y ese día cometió un error, creyó que tenía la pelea ganada como la que tenía, pero no, no por cuatro, no se podía permitir el lujo de regalar cuatro rounds. Lo que está claro, que Óscar de la Hoya tiene un lugar reservado con letras mayúsculas en boxeo de leyenda de marca TV. Por supuesto. Y con eso ya decimos, esto es el salón de la fama de la televisión. Así es, así es. Otra vez ahí, para el que tenga dudas, o se ven como le intenta castigar por todos los lados, Óscar de la Hoya, golpes, tira los rectos perfectamente, el hook te tira todo, tira todo con muy, con mala intención. Óscar de la Hoya que no le pierde la cara, o se ven como cuando atacaba a Arturo Gatti, le está mirando como por el rabillo del ojo diciendo, uff, como te descuyes un poco, te voy a meter una por aquí que te voy a poner a dormir, o te voy a sentar en la primera silla de ring. Ahí está, qué valiente, qué Gatti, qué valiente es. ¡Bah! Y sin embargo, qué bien está aposentado de piernas y qué golpes, con qué peligro está lanzando sus manos Óscar de la Hoya. Aquí se está imponiendo hasta ahora, porque el combate, bueno, el combate lógicamente lleva la ventaja de la Hoya por la caída de Gatti, pero está imponiendo quizás la velocidad, por supuesto, de de la Hoya, que es fundamental, y también esa mayor envergadura que le permite llegar con mayor facilidad en la media. La doctora, la doctora esta, que es muy buena, es una mujer, por cierto. Ayer que ha sido el día de la mujer trabajadora, ahí está, en el boxeo no hay problemas, ¿eh? Ha habido un... Fíjate cómo sale, ¡oh! Otra izquierda tremenda, qué valiente. Arturo Gatti, que es valiente también, que derecha la acaba de meter también, Óscar de la Hoya. Arturo Gatti, que busca la victoria por la vía del cloroformo, sabe que la pelea se le puede complicar con ese... Qué valiente, este es un guerrero, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Lo de Gatti es de alabar siempre, toda su carrera. Pero ahora mismo yo me quedo con el detalle, ¿qué se le ha perdido a de la Hoya? Fíjate si será bravo, si será bravo, exacto, es un bravo, es un boxeador tremendo. Hay que valorar la carrera de este legendario Pugil, ¿qué se le había perdido? Se pone a cambiar golpes con Gatti, la distancia letal, como el número uno. Sí, 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 cuando no tienes en realidad nada que... Nadie te lo pide porque le puedes ganar con tu técnica, con tu envergadura, con tu velocidad, con tu gran boxeo. Le puedes ganar a Gatti, un hombre que va a buscar como un loco además la corta. En cambio, fíjate cómo se queda ahí en esa distancia, bueno, la distancia que ningún médico... Claro, pero es la distancia del dinero, esa es la distancia del dinero, la distancia del espectáculo, la distancia. ¿Por qué ahora cada vez que un aficionado, que un espectador haya pinchado marca TV se queda? Porque esto es la locura, esto es el boxeo de leyenda, esto es un duelo ahí en Hockey Corral, en este caso en el MG, en el Grand Garden de Las Vegas, en Nevada. Y estaba todo el mundo mundial viendo este enfrentamiento entre Arturo Gatti y Oscar de la Hoya. El Golden Boy, el único que supo aguantar ahí en el tirón del boxeo cubano en Barcelona 92. Oscar de la Hoya, ya tetracampeón mundial, frente a otro campeón mundial, Arturo Gatti, un verdadero espectáculo. Un hombre que protagoniza, no peleas, batallas encima del ring, que tiene también su puntito a veces. Nos gusta, somos muy... Fíjate, que izquierda le acaba de meter a Arturo Gatti. Ahora a Oscar de la Hoya se la ha comido con serias dificultades y está diciendo, madre mía, cómo pega este tío. Se despistó ahí de la Hoya, está muy preocupado, mira cómo el codo derecho lo tiene bien abajo, protegiendo la zona hepática. Y ahí se le ha colado, el gancho ha ido hacia el rostro y se la ha comido perfectamente de la Hoya. Pero lo que decimos es que luego de la Hoya es muy valiente, que no tiene... Sabe que tiene que en un momento determinado reñir ahí con Gatti y el público. Pues bueno, que... Ahora le dice que Jane Edy que levante un poquito la manita, que se le ha ido ahí al sur de la frontera a Arturo Gatti. Fíjate, fíjate. ¡Madre mía! Vaya combinación. Vaya combinación, con qué violencia la ha tirado, le ha metido las manos, no por pegar, sino clavándolas. En el rostro y en el cuerpo de Arturo Gatti. Que ahí ha encajado esos golpes con problemas, pero ahí va, ahí va la suya Arturo Gatti. Sabe cómo tiene la manita derecha muy pegadita a la mandíbula a Oscar de la Hoya, la izquierda baja. Qué bueno, ahora las esquivas, ay qué bien. Pasando esas cinturitas ahí, Oscar de la Hoya, haciéndole fallar y eso siempre le corta el ritmo al adversario. Sí, desde luego de la Hoya haciendo un recital y Gatti, fíjate cómo tiene el rostro en cuatro asaltos. Otra izquierda terrorífica por parte de Oscar de la Hoya. Ahora recibe con encima un 1-2 y Oscar de la Hoya que busca el momento clave para lanzar un ataque terrible. Pero cómo puede aguantar Arturo Gatti, es impresionante. Es que te hace unas combinaciones además a esa velocidad y también hechas que te impide recomponer la defensa. Es que hay momentos en los que ya con salir ileso de esas combinaciones ya lo afirma. Es como jugando con los hombros ahí Oscar de la Hoya, haciéndole ahí que esté un poquito dubitativo Arturo Gatti. Ahí se marcha un poco del sitio, se tira ahí como un guerrero, como lo que es el trueno Arturo Gatti. Combate magnífico al que estamos viviendo, que combate tan intenso. Y ya en el cuarto asalto, bueno, lo que pasa es que está llevando la mejor parte claramente Oscar de la Hoya. Sí, sí, Oscar de la Hoya porque lo ha marcado además. Pero bueno, está como muy vivo. O sea, cómo va al ataque. Madre mía, otra vez Oscar de la Hoya. Es que Gatti no sabe, que tiene una envergadura tremenda. Derecha fortísima ahora por parte. Está frito, ¿eh? Está frito ahí Arturo Gatti, que le ha hecho un gesto así como diciendo, porque luego es de los que parte que se cae y te tira una según vienes, que te puedes entrar en el piso. Pero la verdad que ha sido un... Le ha tirado abajo, la última ha sido tremenda. Tremenda. Y el corte este que tiene, fíjate. Tienen que ponerle... Está ya puntito esto de que intervenga la doctora. Porque a pesar de que está, para los que no estén muy puestos, está en un sitio que no es peligroso, porque eso mismo arriba, párpado más cerca del ojo, el árbitro, si no quiero estar de la Hoya, es que encima es súper guapo el tío. Sí, no, parece que se acaba de duchado. Claro, le gustaba a todas las mujeres, no me extraña, que guste a todas las mujeres Oscar de la Hoya, que se convirtiera en un... Bueno, y cantante, porque antes de este combate se había tirado una buena temporada cantando, con esos discos que sacó. Es un hombre polifacético, pero desde luego, a lo que a nosotros nos interesa, independientemente de todo, su valor como boxeador es increíble. Es un boxeador legendario, sin duda. No, y cada vez que revitalizó el boxeo, porque protagonizó los grandes duelos, y todo el mundo a ver a Oscar de la Hoya, lógicamente. Pero vamos, muchos podrían besar a este guapo, cantante, un pintamonas, alguno dirá. Joder pintamonas. Menudo elemento. Menudo elemento. El que no lo conociera bien, y esté viendo esta pelea Oscar de la Hoya, dice, ya, 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 ya empieza a entender por qué este es el Golden Boy, y por qué este ha recaudado, y ha hecho audiencias millonarias, de otra derecha descendente. Y muy valiente, además. Muy valiente. Está un poco abierto ahora, Oscar de la Hoya, le ha abierto, me parece. Me ha parecido... O sea, ha debido ser ahora, o quizás nada más empezar. Sí, sí, sí. De la ceja izquierda, ¿eh? Porque estaba inmaculado en el descanso. Sí, 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 le hemos visto. Oye, le hemos echado el mal del comentarista. Le hemos dicho que estaba, que era guapo y todo, y no lo debe sentar bien Arturo Gatti, y dice, ¿qué pasa? Bueno, venga, hasta aquí el Arturo. Vamos a ver, perfecto ahí el intercambio, el ataque siempre por parte de Arturo Gatti, que no deja en un segundo, ¿eh? Tira manos por todos los lados. Arturo Gatti, el hombre con el calzón blanco. Vaya golpes abajo por parte otra vez de Oscar de la Hoya. ¡Buah! Derecha perfecta de ejecución. ¡Qué derecha perfecta! Ahora intenta castigarle abajo. Oscar de la Hoya, venudo ataque. Vaya recital. Venudo recital. Ahora se tiene que agarrar como un náufroga a la tabla. Y la pelea la paran. La paran la pelea. Sí, han entrado, han entrado en la esquina, parece. Ahora en la pelea han entrado porque estaba ya castigándole muchísimo y además con ese corte que tenía ha subido la doctora. Me parece también muy bien. ¿Qué quieren que le diga? Ya saben que nosotros somos amantes de este deporte. Es un deporte de contacto, es el único deporte al que no se juega. Es un deporte duro, pero están las reglas. Estaba dañado, es el cao técnico. No merece la pena continuar porque es más fuerte. Oscar de la Hoya y ha hecho, vamos, ha dado un recital y está la doctora. Héctor Rocha, Héctor Rocha es un entrenador. ¿Cómo estaba saltando? Es que es un guerrero. Es que para Gatti dice, bueno, esto para mí es un... Bueno, porque habéis querido, pero yo, yo me tiro con este 12 asalto sin problemas, ¿eh? Pues mira, mucha alegría. Primero, el primer combate con Floyd Mayweather Senior, como decíamos. Bueno, antes decir que Héctor Rocha, el entrenador que ha tirado la toalla, han abandonado perfectamente. Como muchas veces decimos, algo nos parece lógico porque estaba ya muy maltrecho Arturo Gatti. Y después de este combate, pues mira, Arturo Gatti tuvo esa trilogía con Mickey Ward, por supuesto, a pesar de perder con de la Hoya, ni mucho menos perdió su clase y su gallardía Arturo Gatti. Y sobre todo el cariño del público. Y fue campeón mundial del superligero Arturo Gatti. Y posteriormente de la Hoya, pues mira, el siguiente combate después de Arturo Gatti, después de este entrenamiento, entre comillas, se fue a pelear con Javier Castillejo. Sí, sí, sí. Que desgraciadamente, pues le arrebató el título a nuestro campeón y luego, pues ya, de la Hoya, pues ya ganó a Félix Stur con el título del medio. Incluso llegó a pelear con Bernard Hawkins. Bueno, todas esas batallas que ya conocemos. Bueno, pues vemos el final, este final espectacular, cómo le ha partido abajo y muy bien por parte de la esquina de Arturo Gatti subir al ring porque esto ya empezaba a ser ya un martirio para Arturo Gatti. una victoria increíble. Creo que hemos disfrutado de lo lindo. Nosotros con esto vamos a poner el punto final. Gracias por su atención. Muy buenas noches porque hemos disfrutado, Emilio, con unos campeones como Kostya Chiu y Oscar de la Hoya. Vaya, cuatro boxeadores que hemos visto y impresionante. y Gatti y los perdedores. Gatti y Miguel Ángel González. Esto es el boxeo. Gracias, amigos. Hasta una próxima edición de Boxeo de Leyenda. Oscar de la Hoya y Arturo Thunder Gatti. Referee Jay Nady calls a halt at about at one minute and 16 seconds of round number five. The winner by TKO victory. He is now on the road back from East L.A., the Golden Boy.